Tenemos estos lentes Que tengo un gel ¡Woo! ¡Alevar el día de hoy! ¡Ay! ¡Alevar el número de dos que! ¡Hola señores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Y bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy Les tengo un vlog Hoy es el fin de semana Antes de Semana Santa Entonces yo como que Quiero grabarles ahora un haul De maquillaje y eso Y varias cositas más Y luego va a seguir Con el vlog de Semana Santa Que honestamente O sea yo no No tengo ni que planes en específico Como que hay gente que Que así Tiene un plan Paísa no sé dónde Se va de viaje Se va a la playa Yo todavía no tengo Ni que un plan así En específico Pero como que ojalá Por lo menos Ir a la piscina O por ejemplo Ella ya describió a una amiga Que ella tampoco se va Para el interior Entonces a ver Que podemos ser chulos No sé Pero entonces Me llegó un paquete De maquillaje Y les quiero grabar Eso para que esté En este vlog Y también me llegaron Más cosas de Shein Pero esto voy a grabar El haul mañana Creo Porque Para que sea un video solo O sea Va a ser el haul de Shein No sé si lo voy a subir El video antes O después de este Pero Pero sí Sería el video O antes o después de este Si Dios lo permite Pero sí No les voy a enseñar Lo de Shein Para que vayan a ver Este haul Claro que sí Entonces les voy a enseñar Lo otro que pedí Ok Tenemos Lo primero Estos dos Shampoos Called Massagers Que Basically Esto es cuando uno Se está lavando el pelo Para hacerse así Como que hace masajito Y eso Y yo pedí dos Porque Bueno No sé si mi hermana Al final va a coger Pero uno Creo que no Pero como que Para que lo usemos Los dos Pero mi idea Era como que pedido Y usarlo así Los dos Porque yo tengo mucho pelo Entonces Sí Uno rosado Claro que sí Y uno azul El rosado es más grande Eran O sea Habían como que Diferentes Y yo dije Bueno Uno de cada color Eso es eso Y ya Lo tiré Ya lo rompí Ok Next Tenemos estos Lentes Miren que chulos O sea Yo siempre quería Unos lentes Como que así Cuadraditos Y Y como que Con ese Diseño Que es como Torch Torch shell Algo así Eh bueno Aquí no lo dice Pero sí Es como que Torch shell Algo así Que es como así Ese marrón Y se ven así Y miren que lindos Claro Esto Verdad Eh Déjenme no tratar De sacarme un ojo Pero Qué creen A mí me gustan Como que Como que tan chulos No gasté mucho dinero En ellos Así que sí Esos son los lentes Luego tengo aquí Un cleansing balm Que todo es Desmaquillante Pero en En balm Como aceitoso No sé cómo se dice Balm en español Pero es como así Aceite Y tú te haces Tú coges un chin Con una cucharadita Y luego te haces Así en la cara Y como que El maquillaje Se derrite Literalmente Pedí este Había también Un tamaño más grande Pero yo pedí este Para probarlo Porque como mi piel Es muy sencilla No sé Si me va a funcionar Pero Dice que tiene Ingredientes buenos Como vitamina E No sé qué Muchísimas cosas Así que vamos a ver Qué tal eso Lo próximo que tengo Es este BB Cream Que ya yo lo tengo En este mismo color Así mismo Entonces me pedí otra Para tenerla de reemplazo Para cuando se me acabe La mía También me pedí Este lápiz de ceja Que igual Tengo Ya he usado varios De esto Entonces Se gata rápido La verdad O sea No dije rapidísimo Pero ya Yo creo que este Como mi tercero O cuarto Entonces yo Este también lo voy a tener ahí Para cuando se me acabe El que tengo ahora Igual La mascara El rímel Como quieran decirle Yo Tengo este mismo Que lo estoy usando Ahora mismo No se me ha acabado Pero Tengo otro Para cuando se acabe O cuando se ponga a poner Como que malo Porque tú sabes que La mascara Hay que cambiarla Cada cierto tiempo Porque si no Ustedes saben Hace daño los ojos Y por último Tengo dos pintalabios Que Están sellados Los dos Y como que no los quiero abrir Todavía Pero miren Este Se ve más o menos El color por ahí Y es como un nude Como que rosado Marroncito Y este No se ve Pero se supone Que es como un color así También como un nude Yo me pedí dos Porque no son O sea No son de la misma línea Entonces como que Para tener Dos nudes ¿Entienden? O sea Yo amo como que Los rosaditos así No tengo Mood Tengo varios La verdad Pero como que Es en un cartón Hermano Y como que siempre Van a ser todos Un poquito diferentes Entonces sí Incluso este No sé Pero yo creo que Tiene como brillito O algo Vamos a ver si me gusta Ya señores Eso es todo Con esos productos Voy a grabar El hold de sheen Mañana Como ya les dije Y nada Nos vemos En En la semana La próxima semana Para ver Que yo hago Para Semana Santa Update De lo que yo he estado Haciendo últimamente Porque en verdad Tengo muchos Que no grabo vlog Voy a ponerme mis lentes Porque me veo Como medio acabada Ok Mejor Ok Entonces por ejemplo Hoy estábado A mí me tocaba láser Ya yo casi estoy Acabando las sesiones De láser Quiero hacer un video Con mi hermana Hablando sobre Láser Depilación Afeitado Como que Cuál es mejor Cuál nosotros Recomendamos Todo eso Pro y contra La semana Yo estoy trabajando Normal De 8 a 7 Algo así De 9 a 7 Más o menos 8 y media 7 Así que estoy Toda la semana En el trabajo Por ejemplo El fin de semana Pasado Yo no grabé Pero fue chulo El fin de semana Porque el domingo Pasado Yo empecé Un nuevo proyecto De crochet Ya estoy En mi segundo proyecto Quiero hacer un video También hablando De crochet Pero que literalmente Nada más puedo grabar Los fines de semana Y como que No me da tiempo Para Para hacer cosas Que yo quiero hacer Los fines de semana Grabar video Entonces vamos a ver El sábado Fui a la zona colonial En la noche Y mis amigas Y yo hicimos Como que un bar hopping Como que Fuimos a diferentes bar En la zona Y eso estuvo Muy chulo Pueden ver Hay fotos En mi Instagram Story Y todo eso Por eso síganme En Instagram Porque cuando yo no estoy Vlogging Yo estoy subiendo fotos Ahí Igual Y que más El sábado en la mañana Yo fui a darme Otro masaje Y a sauna Y a jacuzzi Que hay un vlog Donde yo hago eso Entonces También no lo grabé Porque era más o menos Lo mismo Entonces ese sábado Fue chulo Porque yo fui a darme Mi masaje Y después en la noche Salí Eso sí Que el masaje El otro día Yo no lo sentía A mí me dolía todo Porque en la zona Se camina muchísimo Y así Creo que el fin de semana Antes de ese Fue el fin de semana Que fui a la vega Y a Mermaid Al mes de la belleza Que ya tienen ese Ese vlog arriba Y nada Y nada Así señores Cositas Que he estado Haciendo Honestamente Que les digo Mi vida Está un poco Repetitiva Ahora mismo Como que La semana Yo voy al trabajo Los fines de semana Yo o salgo Con mis amigas O O salgo A veces Con mi hermana O vamos al láser O hago Los masajes Cosas así Esos son como Que mi fin de semana Ya por ejemplo No estoy Yendo a la playa O sea La última vez Que fui a la playa Fue en enero Y nada Más nada En verdad Un poco más Un poco menos Chaito Hasta la próxima semana Probando Probando Ok señores Hi guys Bueno Al principio De video En el hall Yo estaba diciendo Que yo iba a volver En Semana Santa Y nada señores Ya llegó El día Aparte del hall Yo les hice Que grabé un poco El domingo pasado Creo que fue Que fui a comer A comer pasta Pizza A un sitio Que yo estaba loca Por ir Entonces Les grabé un poco Porque mi hermana Estaba diciendo Que tú no te grabas Un vlog Y yo como que No Pero Grabé un poco Ya hoy es jueves Jueves santo Mi trabajo Lo que hicimos Fue trabajar más Como que Desde la semana pasada Para poder Coger el día Del jueves libre Que la mayoría De la gente Trabaja hasta las 12 Entonces mi trabajo Lo que hicimos Fue trabajar más Los otros días Para no tener Que ni siquiera Ir hasta las 12 Hoy Y nada señores Entonces hoy Gracias a Dios Yo no tuve que ir a trabajar Blessed I'm happy about that Porque en verdad Es bueno Tener como que Un descanso Entonces no tuve que ir Hoy Cengar Y me quedé Descansando Aquí en la casa Y Que más hice hoy Estaba haciendo Un proyecto De crochet Le voy a poner Una foto Aquí de como va Pero estoy avanzando Con mi segundo Proyecto Que nada más Puedo Como que hacer Crochet En fin de semana Y en los días Así Fariado Entonces aproveché Para hacer eso Y ahora Me estoy maquillando Un poco Porque tengo Un date Long story short Mañana viernes Yo todavía No sé Que voy a hacer Si voy a ir Por ejemplo A la piscina O a la zona colonial O no sé La verdad El sábado Si Yo hablé Con Con una amiga mía Y vamos a ir A la playa El sábado De pasadilla Y el domingo No sé Ya el domingo Como que es más chill Porque ya el domingo Al otro día Hay trabajo normal Entonces como que Ajá Entonces nada No me quiero maquillar mucho Quiero hacerme como que Algo sencillito Pero Que no se vea Que estoy tan acabada Entonces me puse concealer Y vamos a poner esto En cámara rápida Para que el video No se haga larga Cuando se esfuma En la oscuridad Antes de que Volvamos a empezar Si tú Te sientes cómoda En este lugar Bueno señores Creo que a lo mejor Es si hablamos Cuando yo termine De maquillarme Porque no me veo bien Con el Ray Unite Entonces Y con este no me ven bien Así que Les enseño Cuando termine Bueno miren El make up Ya está Es este Maquillaje Como que Súper Sencillo Yo lo que tengo Es concealer En las ojeras Cream blush Bronzer Cream highlighter Ceja Y un poco de mascara Y ahora mismo Tengo chapstick Me falta ponerme Un poco de pinta labio Y nada Vamos a elegir el outfit Ok señores Ya estoy ready Make up Ya me puse un poco Un poco de pinta labio Aretes Blusa Pantalones Me falta elegir Los zapatos Y la cartera Pero I'm ready Ya estoy con mi date Tremenda date Tremenda date Date con la chica Vamos a comer mexicano Les enseño ahorita La comida Llegó la comidita La valla Mami que lo dañó Echándole salsa Ajá Y pa' qué la salsa ¿En qué es lo que tanto huele? Qué mero ¿Cómo te está gustando? Por encima de eso No Porque ya Yo lo pondría Encima de esa tapa Ah ¿Qué? Por si está pinchado Patricia Tú estás haciendo un video Hola Lol ¿Qué haces Number one Number two Peace Peace and love Peace and love Hello Hello Feliz Viernes Santo Creo que grabé ahorita Mi hermana grabó Que estábamos comiendo Y eso Yo comí sushi Mi hermana y mi papá Comieron como un bowl Y nada Ahora Vamos a la piscina Y nada Ya me cambié Tengo mi Traje baño puesto ya Tengo esta camisita Unos shorts Ahí están Mis zapatos Entonces me llevo un ibulto Con Mi toalla Una colita Me llevo aquí Como varias cosas Como que Ropa Mi Mi estuchero lente Un chapstick Me voy a llevar este libro Que sé que me estoy leyendo Ahora mismo Si me siguen Seguro lo habrán visto Porque lo he subido mucho La suave me queda Un poquito Así que creo que Mañana cuando vaya a la playa Me voy a llevar otro Porque No sé si terminaré Este ya casi Me llevo un gancho Por si acaso Y Y Igual con un lente azul También El campo El pueblo Oye Oye Hay toda la gente aquí Mira a todas estas personas Todas las maldopocas Que se quedaron en la ciudad Esperando a Jesucristo ¿Qué? Este chico está barato El paolo Pero enganchalo No se engancha Tiene un hueito ahí No Oye Tú lo puedes pegar con cuco Es que se encleta barata Mira que maldopo Yo creo que no son baratos Yo no sé cuánto costaron Para regalar Ah Fueron baratísimas Gratis Pues esta no se han roto Como entendemos que nada de esto es real No te debes preocupar ¿Qué puedes imaginar? Te enseñará Como debe ser Tendrás otro color Antes de volver La gravedad hará desaparecer La arena entre tus dedos Hello vlog ¿Cómo están? Hoy es sábado Y nada Me estoy alistando Para ir a la playa Con Con dos amigas Bueno Realmente ya estoy lista No me he puesto la ropa Porque les quiero enseñar Mi traje baño Ya yo también me puse Protector solar En la cara Retitos Todo eso Entonces Este es mi traje baño Top De la paca De la Duarte De 20 pesos El que vio el último video De 13th Pau sabe Y estos bottoms También son De una tienda de segunda mano Que también están En 13th Pau Y creo que fueron a 100 O a 50 No me acuerdo Pero sí Este es mi Traje baño Del día de hoy Y nada Aquí ya tengo Todas mis cosas Que realmente Te empaque desde ayer Ropa Mi Mi flota del trabajo Llevo el libro Que me estoy leyendo Mis lentes Normal para ver Y luego aquí llevo Una colita Lente de sol Chapstick Agua termal Desodorante Mi monedero En esto Aquí Y luego Nada Yo me voy en Calizo Normal Mi toalla Que siento que está Un poco mojada De 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 la piscina De ayer Y ahora Yo me voy a poner Estos chores Arriba Con este Top Negro Y ya Para no querer Sentarse bajo el sol Y reconocer Que es la mejor sesión Para renacer Escuchando Malo, malo Pero malo No tan cerca de ti Baby se acabe De que se viene pasando Le da miedo De que se viene Los ojos cambian tu color de piel Y el cuerpo no cambia de aparecer No hay tiempo que perder Si tú Sientes que te puedes descontrola No hay tiempo que perder Digan hola 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 vlog de Pao Den like Suscríbanse Si quieren ver más De estas bellezas Venezolanas Bellezas venezolanas Bellezas venezolanas Extragr przed Hale Vale Que ya Volverás a Aterrizar Aunque más Nunca Nada Será Igual Todo puede Pasar Todo puede Pasar Sin Estrella Es un deseo fugaz Todo puede pasar si te hace paso Y lo malo queda atrás Todo puede pasar si comprendemos que No es casualidad No es casualidad No es ser que el día ¡Qué duro que fuera! ¡Qué duro que fuera! ¡Qué duro que fuera! ¡Así como final! ¡Aguanta una camina! ¡Aguanta una camina! ¡Siempre es válido soñar! ¡Mi estrella! ¡Hola vlog! Buenas tardes Ayer no les grabé Después de que llegué Porque estaba muy cansada Y lo que quería era bañarme Cenar algo Que fueron las palomitas Y acostarme Hoy me toca lavarme el pelo Yo como que no me lo lavé ayer Una vez porque en realidad Yo no me lo mojé en la playa O sea, yo siempre estuve con mi moñito Pero igual me toca lavármelo ya Porque ya me lo quiero lavar Entonces me voy a poner la mascarilla de Hair Plus Que me he estado poniendo Cada vez que me lavo Antes de lavarme el pelo Que la vieron en En el hall Que grabé de productos de belleza Yo solo traje baño Del viernes Y del Y de ayer y de sábado Y nada Hoy es domingo Y está lloviendo muchísimo No sé si lo pueden escuchar Pero Miren Son Yo creo que las 10 de la mañana Y si yo no prendo la luz Se ve así O sea, está súper oscuro el día Ayer súper bien En la playa Se me acercó un gringo Y él como que se acercó De una nosotra Y Y dice Y le empieza a preguntar A una de mis amigas De que De que ella tiene esposo Y Mariana De que Ella Como que a ver A cuál de la dovera Y el gringo De que De que sí Ella Y Y Mariana De que no Y yo de que no Y después de que Y tiene hijos Y yo de que ¿Qué? Yo de que ¿Por qué siempre me preguntan Si yo tengo hijos? O sea, literal Es siempre Todos los hombres Me preguntan Si tengo hijos Yo no sé Si es que ellos hacen eso O si es que yo parezco Que tengo hijos Y yo de que no Y luego dice De que Eh ¿Qué fue lo otro que dijo? De que no Por si acaso Puede que ¿Cuánto años tiene? Y yo 23 Y luego De que Le dice a la otra amiga mía Pero no como que a mí Directo Pero yo estoy ahí De que De que Ella es guapa Ella es muy guapa Pero con su acento Gringo Ella es muy guapa Ella es guapa Y yo Ah Gracias No sé qué Eh En lo que yo le estoy diciendo Gracias Él dice Dame tu número Dame tu número Y yo Ok El gringo Que vive en Jondolio Por cierto O sea Él dijo que tenía Como tres años Viviendo ahí Y yo entendí Que era en Jondolio No en el país Y él estaba como que Invitándonos A un sitio ahí Que Que estaba en Jondolio Y di que en la noche Di que a un bar Y nosotras como que Ah Como que Sí Ok Pero igual Nosotras no íbamos Ese mismo día Era el pasado día Y gracias a Dios Porque se está cayendo El cielo Y el gringo Dice 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 Dame tu número Y yo Dice Yo le dije Dice Ay G Porque es que Después se ponen Intensos Si uno le da el número Y a mí En verdad A mí no me interesaba Él porque Él era feo O sea A mí no me gustan Los gringos A mí no me gustan Los rubios Y él era Gringo Y rubio Entonces Yo dije No Mi Instagram Tú sabes Porque ha sido Un follower más Todo eso Crecemos la comunidad Y él dije Solo eso Y yo Sí Y él dije No No me interesa Instagram Y yo dije Pues mi hermano Rueda Yo dije Ah ok No le dije Rueda Pues obviamente Pues yo dije Ok Sí Quiero Live Si eso es lo que Yo le quiero Es tremendo Aguacero Menos mal que fuimos A la piscina El jueves Y ayer el sábado A la playa Porque si se hubiera dejado Para hoy Buah Día desperdiciado Literalmente Y ya mañana Yo no creo que Yo salga de mi casa Porque se está cayendo El cielo Ya Que tú Huele fuerte Ya mañana A volver al trabajo Y a la vida normal Y by the way Me quemé Estoy súper bronceada No me quemé Porque yo soy mucho protector Pero estoy bronceadísima No se nota aquí Pero si Los tan lines Lo tengo así que Súper marcado Sobre todo en la parte de abajo Pero nada señores Termino de aplicarme esto Bye Bye ¡Suscríbete! Señores, como pueden ver, ya me lavé el pelo y me acabo de poner crema literalmente del pie a cabeza sin dejar ni un espacio, porque es que, señores, yo tengo unas partes del cuerpo que parece que no me puse tanto proteger que yo me quemé. Por ejemplo, ese pedacito del brazo está rojo, que me duele. Todavía sigue lloviendo, no sé si lo pueden oír mucho, o sea, con rayos, truenos de todo. Y nada, ya preparándome para trabajar mañana. Espero que les haya gustado el vlog de Semana Santa. Si les gustó, denle like, comentenme, wow, te quemaste mucho. Y así, yo sé que vieron el vlog completo. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Bye!